Señor Jesucristo Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación Tu mirada llena de amor liberó a Saqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero A la adúltera y a la maudalena de buscar la felicidad solamente en una criatura Hizo llorar a Pedro luego de la traición Y aseguró el paraíso ladrón arrepentido Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana Si conocieras el don de Dios Tú eres el rostro invisible del Padre invisible Del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti Su Señor resucitado y glorioso Tú has querido también Que tus ministros fueran revestidos de debilidad Para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error Haz que quien se acerque a uno de ellos Se sienta esperado Amado y perdonado por Dios Manda tu espíritu Y conságranos a todos Con su unción Para que el jubileo de la misericordia Sea un año de gracia del Señor Y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo Llevar la buena nueva a los pobres Proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos Y restituir la vista a los ciegos Te lo pedimos por intercesión de María Madre de la misericordia A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén